¿Cuántas veces tengo que decirte? No solo se necesita la firma de mi padre, ¿entiende? La mía también, él se encargará de Ankara y yo de Estambul. Ven aquí, campeón. Te quiero mucho, hijo. Hijo, papá está trabajando, no lo molestes. Ven. Espérenme en el auto. Vamos a esperarlo en el auto. Vamos. Vamos a esperarlo en el auto. Vamos, querido, por favor. Vamos, querido, tu abuela te ama tanto. Mamá, deja de llamarlo Usayin, se llama Can y lo sabes bien. Can, Ash. Le quiero decir Usayin y qué. ¿Que no le gusta a su papá, acaso? No, mamá, Koray no dice nada de eso. Bueno, vámonos ya. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Hola, ¿cómo estás, amiguito? Vienes a amenazar mi trabajo, ¿verdad? Va a portarse bien esta vez. Se lo prometió a mamá, ¿verdad? Está listo. Ay, este es hermoso. Mamá, déjame probármelo rápido. Cuida a Can, te lo pido. No, vas a arruinar el vestido como la última vez, te ayudo. Lara, ¿puedes cuidar al bebé Can? Claro que puedo, me lo puedo comer a besos. Ay, ya me hiciste decirle, Can, cuida a mi Usayin. Ay, esto es hermoso. Sí, realmente es hermoso. Sorpresa. Quería sorprenderlas a todas. Hola. Eres tan lindo, eres muy guapo. Han de espera. ¿Cómo te llamas? Se llama Can. Y es mi hijo. Pulsum, te esperamos en el auto. Ven, querido, ven aquí. Mamá, viene pronto. Te voy a comprar un helado. Te va a encantar. Dicen que el bebé siempre se parece al que más ama en la pareja. ¿No crees que mi hijo se parece a Coray? ¿Dices que el bebé se parece a quien ama más? Oye, ¿olvidaste que Coray no te ama? Qué mala memoria tienes. Llegaste tan rápido que no tuve tiempo de advertirte. Como sea. Sí, estoy bien. Mira, ese vestido se ve bien. ¿Por qué no le acentuamos el escote? Han de, ¿no quieres hablar? No, no quiero. Estoy bien, pero... Este no es adecuado para hoy, ¿verdad? Pues pruébatelo y ya. Mientras voy a arreglar este. Quiero verlo ya. Han de, no seas estúpida. Lo tengo que ver. Han pasado tres años. Hice todo lo posible por no verlo nunca, amiga. Aún así nos veremos en el compromiso. ¿Por qué esperar? Quiero verlo. Con su esposa e hijo también. Por eso lo voy a ver. Han de, no seas tonta, ven. Hay esta chica otra vez. ¿Ella también viene al compromiso? Me sentí mal de volver a verla. De verdad, no quiero estar en el mismo lugar que ella, mamá. No debería ir a la reunión. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué habrías de dejar de ir, eh? ¿Por qué la dejarás ganar así? Si tuviera un leve sentido de la vergüenza, se iría. ¿Por qué vas a ser tú la que se va? De ninguna manera. ¿Quién diablos es? ¿Por qué huyes de ella, eh? Gulzum, dime por qué huyes de ella. ¡Gracias! No me preguntes nada, Lara. ¿Está bien? Dime algo tan loco que olvidé. Lo que vi y lo que sentí. Quiero que se me olvide, por favor. ¿Ferijá y Leventa están en el hotel? No dije que lo inventaras. No lo invento. ¿Ferijá y Levent? ¿Cómo es eso? Hablé con ellos hace dos días. No me dijeron nada. ¿Por qué crees? Emir. Emir no sabe nada. Espera. ¿Se están quedando aquí? Le preguntarás, entonces a Ferijá y al resto. Si entiendes que no le puedes decir a Emir, ¿verdad? Todavía recuerdo la vez que no me hiciste caso. Recuerda que vivo con Kansu. Y por favor, no hagas nada que me deje sin casa. Está bien. No le voy a decir nada a Emir. Pero dime todo lo que sepas, ¿de acuerdo? Lo había estado вроде. No. Está bien. No. Ya. No. 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 ¡Gracias!